Ahí está, a ver si muestra el culo Claro, tratá de girar la modela Queremos ver, mostrar Ahí está, la viuda negra Que está ahí Bueno, del distrito norte Ahí se la pueden ver La tenemos en el frasco, no la matamos Para que la gente encargada En el municipio Preste atención a esto Y queremos que Puedan fumigar Queremos que lo quieran fumigar Ahora quiero ver Porque mi hijo justo le rozó Pero con una lastimadura En la mano, que ahora la van a ver Ustedes Se la muestro Ahí tiene el dedo justamente No se ve bien A ver, mostrarlo Fíjate si se ve Amor, ¿se ve bien? Por ahí se ve No importa No, no, pero ahí está No, no, pero ahí está Toma Ahí Bueno, ahora en este momento Estamos en el hospital Así que No sabemos si se la vamos a entregar Al hospital O no Para que Sí que la vean A ver Ok Ok Gracias.